Hola, ¿cómo están? Bueno, nos reencontramos luego de este receso, de este breve receso de descanso. Para nosotros no fue tal, no fue descanso, sino fue seguir pensando en las temáticas que íbamos a desarrollar en este ciclo de jornadas. Las mismas están pensadas desde temáticas que ustedes nos dijeron que les parecían interesantes o que les presentaban desafíos en las aulas o que querían seguir profundizando a partir de lo ya trabajado. Es por eso que convocamos a distintos profesionales para darle la especificidad a cada uno de esos temas. Profesionales de la educación y profesionales de la salud. Es por eso que vamos a hacer un recorrido desde la tarea de enseñanza hasta la tarea de los procesos de aprendizaje y sus distintos espacios donde se desarrolla. Vamos a comenzar, por ejemplo, hoy con lo que tiene que ver con los estilos y modalidades de aprendizaje para ir trabajando todo lo que ellos van a ir desarrollando en función de los procesos de aprendizaje para trabajar lo que tiene que ver con la gamificación de la enseñanza, lo que tiene que ver con el docente, la competencia digital. Esto que ya fue una temática trabajada, pero la seguimos trabajando porque allí es donde se siguen modificando, seguimos avanzando, seguimos potenciando el aprendizaje a partir de lo que las tecnologías nos brindan. Las distintas áreas, vamos a trabajar con el área de matemática, con el área de literatura. Vamos a abordar una temática que está transversalizando los diseños curriculares de las distintas provincias que tiene que ver con la educación ambiental. Lo que tiene que ver con algunas cuestiones muy específicas que nos aparecen hoy en las aulas que son los trastornos específicos del lenguaje y por supuesto el cuerpo, la corporeidad y ESI. Vamos a darle continuidad a ESI. Bueno, como bien les dije, son distintos profesionales los que van a disertar en cada una de estas jornadas. En el día de hoy vamos a darle inicio con mucha, mucha alegría al profesor Daniel del Torto. El profesor Daniel del Torto, muchos de ustedes ya lo conocen. Voy a decir brevemente su currículum, sus experiencias. El profesor Daniel del Torto es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor en Filosofía y en Ciencias de la Educación, profesor en Discapacidad Visual, diplomado en Instituciones Educativas. Y su trayectoria docente es muy amplia en el sistema educativo. Desde ser docente hasta ser vice director, director y ser director provincial de Educación Especial. Saben que siempre para nosotros es un honor recibirlo, recibirlo a través de la pantalla, como así mismo recibir a cada uno de los profesionales que vamos a ir presentando en cada jornada. La verdad que estamos muy contentos de este nuevo ciclo, de tener este contacto con ustedes, que sea este ir y vuelta donde ustedes también nos vayan comentando aquello que quieran o que prefieran, o que de alguna manera les interese seguir trabajando. Bueno, les doy la bienvenida y un muy muy buen inicio de este ciclo de jornada, que ya se van a ir encontrando en cada una, con cada uno de los profesionales y de los docentes. Un fuerte abrazo para todos y todas. Muy buenos días. Bueno, luego de la presentación que realizó la señora directora, Celina Casasnovas, nuestra directora, respecto de este segundo ciclo de jornadas, les damos la bienvenida a todas y todos. Y como manifestó, este primer encuentro de una serie de ciclos, de las jornadas que vamos a llevar a cabo en este ciclo, y que por supuesto están vinculadas con procesos de enseñanza y aprendizaje, hemos decidido partir de abordar aspectos que tienen que ver con los estilos y modalidades de aprendizaje. Como veían en la placa inicial, había una frase que decía lo que es esencial para algunos es bueno para todos. Y un poco va a ser la guía que voy a ir planteando en el desarrollo de la jornada de hoy, como para ir pensando diversas modalidades y diversos modelos, teorías o marcos teóricos acerca de los estilos de aprendizaje, para después poder abordar aspectos vinculados a una propuesta que desarrollo personalmente en relación a las modalidades de aprendizaje. Pero también la propuesta va a ser, y dado un poco que hoy podríamos pensar, que en los tiempos que atravesamos, dadas las transformaciones sociales, culturales, académicas, científicas, tecnológicas, la educación ya ha dejado de ser una certeza intocable, ¿no? Como los paradigmas tradicionales, que no quiere decir que no se conforme de sus seguridades y de sus alcances académicos, por supuesto, no hablamos de la educación en términos de incertidumbre, sino de la educación en términos de aquello que está en una permanente búsqueda, aquello que hoy puede responder a las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes, es algo que va mutando permanentemente y requiere de nosotros una búsqueda constante, ¿no? En nuestra formación, en nuestra investigación, en la indagación que hacemos acerca de qué requiere que nuestra práctica traiga como innovación. Por eso, hacia el final, lo que vamos a hacer un poco también es interpelar esta idea de estilos de aprendizaje, para dejarnos pensando, ¿no? Y que eso nos lleve a poder pensar, no vuelvo a la frase, que esto que es esencial para algunos, bueno para todos, ¿no? Cuando hablamos de estilos y modalidades de aprendizaje, si bien hay concepciones diferentes, la intención es que no lo dejemos cerrado, a que el que tiene un determinado estilo de aprendizaje es el único estilo en el que va a aprender, y entonces solamente le tengo que enseñar desde una sola manera. Un poco es eso, ¿no?, lo que quiero desmitificar con esto de estilos de aprendizaje. Si bien lo importante y lo valioso tiene que ver con esa variabilidad sistémica que hemos hablado cuando hablamos de diseño universal, y que tiene que ver con las peculiaridades o particularidades de cada sujeto cuando aprende, lo importante es no entender que el estilo o la modalidad de aprendizaje se circunscribe solamente a una sola forma, ¿no? Sino que estos estilos de aprendizaje hacen a esa forma diversa del estudiante o del estudiante, pero que también requiere el explorar otras formas, ¿no? Para que los sujetos puedan acceder y vincularse con el conocimiento. En principio, definimos a los estilos de aprendizaje, ¿no?, en relación a lo que cada persona va a utilizar como método o estrategia para aprender, ¿no? Esto va a variar y va a depender de quien aprenda, ¿no? Cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias, tendencias que definen su estilo de aprendizaje, ¿no? El estilo de aprendizaje está vinculado a rasgos cognitivos, fisiológicos, aspectivos, y que a nosotros como docentes nos van a servir como indicadores de cómo esos alumnos o cómo nuestros alumnos perciben las interacciones y responden a determinados ambientes de aprendizaje. Es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes se estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven problemas, seleccionan medios de representación, los más comunes y de los que por ahí ya hemos mencionado en otras oportunidades, tienen que ver con una representación visual, auditiva, kinestésica, etc. Entonces, estos diversos estilos de aprendizaje se van a referir a características que van a estar vinculadas a la experiencia y a la información que cada sujeto va a transformar en conocimiento, ¿no? Es decir, en cómo aprenden más que al qué aprenden. Considerando esta premisa, todas y todos los estudiantes pueden aprender siempre y cuando se les presente la información en los términos, modalidades y en la organización en que resulta más accesible, cognitiva y afectiva, ¿no? Lo afectivo no tiene que ver con una cuestión de afecto, sino que tiene que ver con una cuestión de implicancias en el aprendizaje. Esta versatilidad cognitiva va a ser posible si cada persona puede descubrir y desarrollar cómo hacer uso de los diversos medios o canales sensoriales, ¿no? que permiten procesar desde diferentes vías o niveles aquellos contenidos en los que tiene mayor interés en aprender. El modelo de aprendizaje, o centrado en el aprendizaje con el que estamos trabajando, lo que pretende es una nueva forma de concebir y de abordar esta idea de aprendizaje a partir de la diversificación de estrategias de enseñanza en concordancia con la gama de estilos de aprendizaje que las y los estudiantes poseen. Para dar inicio, vamos a partir de un concepto, ¿no? Antes de hablar de los estilos de aprendizaje. Y este concepto, que lo vamos a ver a partir de un video que explica Ricardo Vaquero, tiene que ver con el concepto de educabilidad, que nos va a dar el punto de partida para poder después pensar en los estilos y modalidades de aprendizaje. Comparto pantalla y lo vemos. Nos ha preocupado a muchos, creo yo, profesionales dentro del campo de la educación y sobre todo de la psicología educacional, con qué criterios establecer sobre todo pronósticos sobre las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Esa siempre fue una tarea muy delicada, muy opinable, sobre la base de qué predecir las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Contemporáneamente eso tomó la palabra de la supuesta educabilidad de los alumnos en una discusión que por momentos fue confusa, pero que no fue confusa en general en los efectos que produjo y eso es lo que nos preocupó enormemente. En el sentido de que la educabilidad, que es una categoría muy vieja de la tradición filosófica y pedagógica, que apunta a algo que aún en la variedad de modelos habla de lo que es esencial a lo humano, que es el hecho de, depende el término de las teorías, pero de su plasticidad, de su incompletud al momento de nacer y su necesidad de constituirse como sujeto por obra de la cultura. Así sean, no importa, modelos trascendentales o aún los modelos más contemporáneos como los modelos de cuño más sociocultural, en cualquiera de ellos lo que se quiere destacar es que el cachorro humano, en tanto cachorro, no se constituirá como sujeto más que por obra de la cultura y eso es gracias a esta propiedad de ser educable, digamos así. Entonces, ese es un primer sentido de educabilidad, que creo que es el que hay que recuperar y más profundo, porque también está vinculado con el sentido más profundo de una experiencia educativa, más allá de lo escolar, incluyendo la crianza, incluyendo lo que es educar en cualquier cultura, lo que es establecer lazo, lo que es acceder a una forma de sujeto. Esa es la primera cuestión. Es cierto que la categoría de educabilidad, en manos de los pedagogos, sobre todo de los pedagogos modernos, empezó a correrse también hacia los grados de educabilidad, en el sentido de las posibilidades de ser educados de los sujetos. Claro, en los modelos tradicionales, la capacidad de ser educado era atribuida a los individuos, porque esa era básicamente la visión moderna, una visión, por supuesto, sujeta a fuerte debate contemporáneo. El problema es que eso llevó a una ecuación confusa, que es que la posibilidad de ser educado era una capacidad de los individuos, por tanto, también, con nuestra obsesión psicopedagógica y lo que fue, además, un desvelo de la educación especial, también era medible, o sea, era psicometrizable. Y es más, veíamos hasta con aliento y agrado el poder predecir en detalle las supuestas capacidades y, por tanto, posibilidades de aprendizaje de los sujetos. Lo que no nos dábamos cuenta. Bueno, como podemos ver un poco, o como pudimos ver lo que planteaba Ricardo Vaquera acerca de este concepto de educabilidad, es cómo se vuelve un punto de partida y en este planteo casi histórico, tradicional, que él hace al referirse al concepto de educabilidad, no nos posiciona en distintos momentos, en un momento más tradicional, como decía recién, y en cómo conseguimos hoy al aprendizaje. Sí me tiene que ver la educabilidad con esta capacidad de ser educado. Y algo que destacar es la importancia que esto tuvo históricamente en llegar a conclusiones que poníamos a los sujetos o los sujetos eran puestos en situación de que podían no ser educables por algún tipo de déficit o de problema a una concepción en la que hoy consideramos que todo sujeto puede aprender algo. Entonces, eso desarma, desestructura esas concepciones tradicionales que sin duda fueron resultado y tuvieron su incidencia en los modelos formativos más de carácter conductista y que fueron dejando huellas o matrices en estas ideas acerca de la normalidad, de lo común, de la enseñanza simultánea, de lo mismo para todos, de todos aprendiendo lo mismo, en el mismo lugar, al mismo tiempo, y que se vinculan con la idea de homogeneidad pedagógica transformada en principios didácticos, históricamente. Hoy, como saben, hablamos de diversidad, hablamos de aulas heterogéneas, y por lo tanto eso implica y supone otros principios didácticos a construir. Voy a compartir pantalla para analizar Bueno, en este pequeño cuadro, esquema, que les presento y que es parte, como está citado abajo, un libro que tuve la oportunidad de publicar este año, que se llama Construir una didáctica inclusiva, en coautoría con Marcela Toscano, y que en alguna de las charlas, creo, de las jornadas anteriores, si participaron, creo que un poco lo he desarrollado, esto que venía diciendo, y que un poco toma como punto de partida lo que decía Ricardo Vaquero, digamos, se infiere este punto de inflexión entre lo que fue todo el paradigma de la educación homogénea, del formato escolar único, de la idea de normalidad, en donde la aparición de la diversidad, el reconocimiento de la diferencia, genera de alguna forma un punto de inflexión, y que nos lleva a repensar esto de las aulas heterogéneas en el contexto de lo que hoy hablamos, y llamamos educación inclusiva. ¿Por qué yo planteo este punto de inflexión? Porque de alguna forma lo que sostengo es que previo hasta a este reconocimiento de la diversidad, digamos, en todo lo que fue el principio del siglo XX, el desarrollo del siglo XX, hubo muchos marcos teóricos que apelaban y apuntaban a desarmar esas estructuras homogéneas, ¿no? Digamos que, por poner un ejemplo, a principios, a finales del siglo XX, empieza, digamos, a aparecer, por ejemplo, la teoría de Vygotsky, que no era de finales del siglo XX, el anterior, pero a nosotros nos llega por los años 90, 2000, ¿no? Y en donde aparece esta idea de mediación, esta idea de la construcción de un aprendizaje andamiado, ¿no? Y bueno, todo el desarrollo que él hace. Y lo que de alguna forma quiero expresar con este cuadro es que todas esas teorías que insistían y que apelaban a que los sujetos eran sujetos únicos, que aprendían de una manera diferente, diferenciada, y que esa diferencia era un valor, ¿sí? No era un problema. No llegaron a tener, a mi entender, tanta fuerza teórica y práctica como fue esto de el reconocimiento de la diversidad, el advenimiento de la diferencia en la escuela en el contexto de lo que decía recién de la educación inclusiva, ¿no? De la inclusión escolar, que hoy nos lleva y ya hace varios años a tener que pensar en una didáctica planteada desde un aula heterogénea, ¿no? Desde un aula universal, como hemos hablado en otros encuentros. Y voy a apelar a un relato de Alicia Fernández, una psicopedagoga reconocida en el ambiente pedagógico y psicopedagógico, y en uno de sus libros ella plantea este relato que lo voy a leer, lo pueden leer ustedes, pero dice entre dos niñas que están conversando, dos hermanitas, aprender es como cuando papá me enseñó a andar en bicicleta, yo tenía muchas ganas de andar en bicicleta, entonces papá me dio una bici, más chica que la de él, me ayudó a subir, la bici sola se cae, la tenés que sostener andando, a mí me da miedo andar sin rueditas, dijo la otra niña, un poco de miedo da, pero papá sostenía la bici, no se subía a su bicicleta grande y dijo así se anda en bici, no, él se puso a correr a mi lado, siempre sosteniendo la bici, muchos días, y de repente, sin que yo me diera cuenta, soltó la bici y siguió corriendo al lado mío, entonces yo dije, ah, aprendí, bueno, en este relato Alicia Fernández no solo está planteando la experiencia de esta niña en el acto de aprender a andar en bicicleta, sino que también aparece la figura de ese que está andamiando el aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos, qué valioso que es la tarea que nos representa a nosotros como docentes al momento de acompañar el aprendizaje y la construcción del aprendizaje del otro. Y, por otro lado, el aprendí de esa niña tiene que ver con ese insight, con ese momento en el que todos cuando aprendemos decimos, ah, ahora entendí, ahora comprendo, ¿sí? En este caso tiene que ver con un acto de andar en bicicleta, pero el aprendizaje de alguna manera se vincula, ¿no? A ese instante en el que aquello que todavía está por fuera, ¿sí? Que no pudo ser apropiado, no pudo ser construido, en determinado momento, por determinados procesos, internos, logramos apropiarlos, ¿no? Y entonces es esto un poco usando un término gestáltico que decimos esta cuestión del insight, ¿no? De, ah, lo entendí. Entonces, tomamos el aprendizaje desde ese punto de partida, ¿no? pero siempre pensando de que hay alguien atrás o al lado acompañándonos para que podamos alcanzar este proceso. como les decía, ahora vamos a ver algunas teorías y marcos, ¿no? que se fueron desarrollando como van a ver en hace muchos años respecto de los estilos de aprendizaje, pero hacia el final también vamos a interpelar esto, para que nos quede la pregunta abierta, ¿sí? y sigamos buscando y explorando acerca de esto de los estilos de aprendizaje. Como pueden ver en este esquema, cuando hablamos de estilos de aprendizaje podemos, entre alguna de las teorías que podamos nombrar, está la de cuadrantes cerebrales, la de Felder y Silverman, modelos, ¿no? más que teorías, la de hemisferios cerebrales, la de la programación neurolingüística y la de inteligencias múltiples. La inteligencia múltiples no la voy a desarrollar porque es la que todos más conocemos, ¿no? ya tenemos más acceso y se dio más a difusión, pero sí de cada una de las otras vamos a hacer un breve análisis y vamos a ir viendo algunos videos para darle un poco de dinamismo y que van a ir explicando cada uno de estos modelos planteados. Empezamos con el primero, el modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann. Hermann lo que hace es elaborar un modelo en los conocimientos del funcionamiento cerebral, ¿no? pueden ver que él hace cierta metáfora y analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con cuatro puntos cardinales, ¿no? y habla de un punto cortical izquierdo, límbico izquierdo, límbico derecho y cortical derecho. A cada uno de estos puntos les asigna un nombre y una característica de alguna forma define formas para la redundancia o estilos que caracterizan esa forma de aprender, ¿no? Bueno, como dice la placa a partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes que representa cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender en suma de convivir con el mundo. Vamos a ver un pequeño video. Continuando con los modelos de estilos de aprendizaje tenemos el de cuadrantes cerebrales del científico Nick Herman el cual está inspirado en el funcionamiento cerebral en 1976. él habla que el cerebro se divide en sus hemisferios en cuatro cuadrantes. Se distingue de otros modelos porque muestra cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear y convivir con el mundo. El cerebro como fuente de creatividad. Dentro de los pilares estructurales de este modelo se destacan cuatro cuadrantes. El primero está ubicado en el hemisferio superior izquierdo que son las personas los estudiantes racionales con un perfil individualista, inteligente, irónico, analítico, distante. En el trabajo un grupo él es el experto y en las clases les gustan las clases argumentadas y con hechos. El siguiente cuadrante está ubicado en el hemisferio superior derecho y son las personas o los estudiantes experimentales con un perfil original, arriesgado, holístico, curioso, conceptual, con un buen sentido del humor. En el trabajo un grupo se destacan por ser los estratégicos. Las clases les gustan que sean proyectos originales. El tercer cuadrante que está ubicado en el hemisferio inferior izquierdo están los cuidadosos con un perfil introvertido, minucioso, crean reglas disciplinadas y secuenciales. El trabajo en grupo se destacan por ser los organizadores y las clases les gustan las no rutinarias y las organizadas. El último cuadrante que está ubicado en el hemisferio inferior derecho están las personas emotivas o estudiantes con un perfil expresivo, sensible, espiritual, escuchan, preguntan, son extrovertidos. El trabajo en grupo son los comunicadores y definitivamente les interesan las clases anímicas, emotivas que les agrade su profesor. Bueno, continuamos con el modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman. Comparto pantalla. Felder y Silverman clasifica estilos de aprendizaje a partir de cinco dimensiones, en donde estas cinco dimensiones se las va a basar en las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes vinculándolo a una característica sensitiva e intuitiva? ¿A través de qué modalidad sensorial es percibida esta información cognitiva caracterizando un aprendizaje visual verbal? ¿Con qué tipo de organización de la información el sujeto se siente más cómodo a la hora de trabajar? Entonces habla de inductivos e inductivos. ¿Cómo progresa él o la estudiante en su aprendizaje? Caracterizando secuenciales y globales. ¿Y cómo prefiere la o el estudiante procesar la información? Y entonces habla de estilos activos y reflexivos. Veamos el siguiente video. la y 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 bueno siguiendo con el siguiente el otro modelo hablamos del modelo de call el modelo de aprendizaje que elabora col va a suponer que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos no y él habla de dos tipos de alumnos un alumno activo y un alumno teórico el activo vinculado más experiencias concretas y el alumno teórico a experiencias más abstractas no según lo que plantea col entonces define y 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 veamos y y interviews. El ciclo de aprendizaje de Kohl. Sobre la base de la teoría de Piaget, el doctor David Kohl de la Universidad de Massachusetts desarrolló en 1975 el modelo experiencial, en el cual el aprendizaje es concebido como un ciclo de cuatro etapas que funciona como una espiral continua. La experiencia concreta, los estudiantes interactúan con el objeto de estudio a fin de conocerlo en el plano concreto, vivencial. La observación reflexiva les permite extraer algunas ideas y pensar sobre ellas a partir de los hechos observados en el objeto de estudio. En la conceptualización, que es ya de carácter abstracto, los estudiantes contrastan lo observado con la información sobre el tema, que puede provenir de un texto, de un video, de la explicación del maestro, según el caso e incluso combinando técnicas, lo cual les permite caracterizar al objeto mediante sus regularidades y formular definiciones. Finalmente, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido y lo transfieren a otros contextos mediante la experimentación activa. Según Kohl, es importante que todo aprendizaje utilice las cuatro etapas del ciclo, puesto que por sus circunstancias particulares relacionadas con su dotación individual, preferencias y gustos, cada estudiante se sentirá más cómodo con alguna de ellas. A partir del modelo experiencial de aprendizaje, David Kohl creó en 1995 los estilos de aprendizaje, bajo la concepción de que, según las características de cada estudiante, alguna de las combinaciones de las etapas del siglo favorece más su aprendizaje que las otras. El estilo divergente. Se caracteriza por su capacidad imaginativa y por la producción de ideas. En general, los estudiantes divergentes son kinestésicos, aprenden con el movimiento, son experimentales, creativos, flexibles, informales, tienden a romper las normas tradicionales de aprender. El estilo de aprendizaje asimilador se caracteriza por su capacidad para crear modelos teóricos. Los estudiantes que prefieren este estilo son, por lo regular, reflexivos, analíticos, organizados, metódicos, sistemáticos, lógicos, racionales, secuenciales, rigurosos en sus procedimientos de razonamiento y tienden a concentrarse en el objeto de estudio. El estilo de aprendizaje convergente se caracteriza por la aplicación práctica de ideas. En general, los estudiantes convergentes entran fácilmente al tema en estudio, se involucran en experiencias relacionadas con él, tienen habilidad para captar ideas y para encontrar soluciones. Son prácticos, eficientes en la aplicación y transferencia de la teoría. El estilo de aprendizaje acomodador se caracteriza por la capacidad para adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. Los estudiantes acomodadores son, en general, observadores, atentos a los detalles, imaginativos, intuitivos a la hora de anticipar soluciones, son emocionales con gran capacidad para relacionar y enlazar unos contenidos con otros. Identificar los estilos de aprendizaje pueden ayudar a generar metodologías adecuadas al estudiante. Por ejemplo, lluvia de ideas para ver lo que los estudiantes conocen sobre el tema y observación analítica de un video. Beneficia al estilo divergente. Observación de campo con guía de trabajo y análisis de la información recolectada. Beneficia al asimilador. Elaboración de organizadores de información y de gráficos. Beneficia al convergente. Construcción de un producto. Puede ser una composición, un trabajo de arte, una maqueta, etc. Beneficia al acomodador. Hasta aquí vamos a dejar. Bueno, el modelo de programación neurolingüística de Bangler y Grinder, también llamado visual, auditivo, kinestésico, como me refería antes, que si bien se fueron mencionando aspectos relacionados a esto, es bastante usual que dentro de los estilos de aprendizaje se use un poco esta caracterización de un aprendizaje más visual, más auditivo, más kinestésico. Toma en cuenta tres grandes sistemas para representar mentalmente esta información, en relación a lo que estaba diciendo recién. El sistema de representación visual, el sistema de representación auditiva y el de representación kinestésica. Este programa neurolingüístico lo que va a sostener es que la forma como pensamos afecta a nuestro cuerpo y cómo usamos nuestro cuerpo afecta a la forma como pensamos. Entonces, acá hay una relación entre el pensamiento y el cuerpo, ¿no? El cuerpo y el pensamiento. La programación neurolingüística PNL es un conjunto de técnicas creadas por el psicólogo Richard Bangler y el lingüista John Grinder, que tras una serie de observaciones a terapeutas con sus pacientes, pudieron notar ciertos patrones en el desarrollo del comportamiento humano. Se dieron a la tarea de construir métodos que explicarán el funcionamiento de las personas, en cuanto a cómo adquieren el conocimiento y el modo que lo transmiten. PNL hace referencia a que el cerebro funciona como una especie de máquina que se puede programar a través de estímulos que llegan por el sistema nervioso, por lo que toda conducta humana es el resultado de procesos neurológicos. Es así que logramos mejorar la manera de comunicarnos con los cinco sentidos, utilizando las palabras para representar nuestros pensamientos y establecer nuestra relación con el mundo. Cada uno de los sentidos, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo, es utilizado como un canal por el que recaudamos información. A raíz de esto se creó el sistema BACOC, conocido como el conjunto de sistemas representacionales de cada sentido. Posteriormente, en el sistema kinestésico se incluyeron los sentidos olfativo y gustativo, por ser los canales menos usados para adquirir conocimiento, quedando solamente como sistema BAC. Cada persona es capaz de identificar el canal utilizado por el receptor con quien sostiene un diálogo, a través del lenguaje corporal o con algunos predicados emitidos en la comunicación. Interesante, ¿cierto? Bueno, y el último de estos modelos dentro de los estilos de aprendizaje, para después ya poder abordar aspectos que hacen a las modalidades de aprendizaje. En este caso, bueno, cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo, esto es algo que comúnmente conocemos, ¿no? El hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo lo hace respecto de la parte derecha. Y entonces se presentan especializaciones que van a permitir estar vinculadas a determinadas tareas, ¿no? En el caso del hemisferio izquierdo, como dice la placa, está más vinculado al manejo de la simbolización, en el caso del lenguaje, el álgebra, los símbolos químicos, lo musical, ¿no? Caracterizado más por lo analítico y unial, el procedimiento más lógico, mientras que el hemisferio derecho es más efectivo en lo que hace a la percepción del espacio, más global, sintético, intuitivo, imaginativo, emocional. Un modelo que, digamos, dentro de todo es más conocido, pero igual vamos a sumarle un video para ampliar la explicación. Lo vemos. Modelo de los hemisferios Roger Walcott Sperry fue un neurobiólogo estadounidense que por los años 80 descubrió que los hemisferios del cerebro humano son relativamente independientes una de la otra. Y ya en el año 2016, mediante sus investigaciones, pudo confirmar que cada hemisferio del cerebro humano tiene diferentes características y funciones. Modelo de los hemisferios Antes de explicar las características de este modelo, veremos algunas consideraciones. Los hemisferios ocupan la mayor parte del cerebro humano. Aunque todos tenemos la capacidad de utilizar ambos hemisferios, las personas utilizan con mayor frecuencia uno de los dos. El hemisferio izquierdo procesa estímulos relativamente tenues y en rápido movimiento. El hemisferio derecho procesa estímulos mucho más intensos e inmóviles, inclusive los estímulos claramente estáticos. Algunas características del hemisferio izquierdo son el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. En cambio, las características del hemisferio derecho son la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Bueno, podríamos decir que, aun cuando estos modelos tengan una clasificación distinta y van a surgir de distintos marcos conceptuales, todos ellos tienen un punto en común, que lo que nos permite es poder pensar y establecer estrategias para la enseñanza a partir de esos estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje que podemos, entonces, analizarlos en términos de modalidades. Cuando hablamos de modalidades, lo que es importante es comprender que nosotros, como educadores, por supuesto, enseñamos, pero que esa acción lo que va a requerir es de la anticipación, la previsión, la mirada atenta acerca de los sucesos de aprendizaje que van a acontecer en los sujetos. Y es en ese momento donde la acción de educar encuentra su trayecto, su recorrido, su sentido. Y algo importante es que la centralidad en este punto no está en todo lo que yo pueda enseñar como docente, sino en aquello que los estudiantes pueden aprender. Esto es también algo valioso a considerar, que a veces por mejorar nuestra enseñanza tratamos de buscar diversas propuestas, pero hay un punto de partida que tenemos que pensar y que es el conocer esas modalidades de aprendizaje y todo aquello que, dependiendo de los contextos, de los entornos y de los sujetos, nuestros y nuestras estudiantes van a poder aprender. Por eso es importante esta identificación de estilos y de modalidades de aprendizaje. Pero antes de hablar de modalidades, les propongo que hablemos de taxonomías. El término taxonomía seguramente en algún momento que en su formación docente lo hayan estudiado, sobre todo en el campo de las didácticas. Es un término que hace a lo didáctico, porque, como dice la placa, la taxonomía define y explica objetivos e intencionalidades educativas. Si bien nosotros lo vemos en un diseño curricular, cuando vemos cuáles son sus objetivos, sus expectativas de logro, bueno, de acuerdo a lo que se desarrolle en cada currículum. Y están vinculados a aprendizajes, a capacidades o a competencias que se pretenden lograr. Nosotros lo vemos distribuidos en disciplinas o en áreas curriculares, pero dentro del campo de la didáctica hay quienes desarrollan y han desarrollado históricamente taxonomías, que ahora vamos a ver diversos ejemplos, en donde se presentan de modo lineal, secuencial, y que dan cuenta de cómo se va a ir dando ese proceso de construcción de aprendizaje a partir de la identificación de objetivos e intencionalidades. Se han desarrollado, como decía recién, diversas taxonomías, de acuerdo también a paradigmas pedagógicos y didácticos. Esto tiene que ver con que cada taxonomía se va adecuando al modelo didáctico que acontece en cada momento histórico. que Sánchez y Contreras definen a las taxonomías o a la taxonomía como la ciencia encargada de clasificar en grupos ciertas categorías de objetivos o competencias, tomando en cuenta niveles de dominio, eso lo vamos a entender con los ejemplos, que el estudiante debe recorrer para procesar la información y llegar al conocimiento. Su finalidad es dar a conocer a los educadores en dónde están ellos y sus estudiantes, hacia dónde se desea llegar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y qué niveles de dominio debe el alumno escalar o manejar. Las taxonomías están escritas proporcionando verbos que se traducen como acciones esperadas en las situaciones didácticas en el aula. Como les decía recién, cuando planificamos, cualquier sea nuestra estructura didáctica, nuestro modo de planificar, utilizamos objetivos y esos objetivos responden a aprendizajes esperados. ¿Sí? Bueno, esto está obtenido de determinadas taxonomías que fueron desarrollando pedagogos o didactas. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Fíjense, los años, digamos, que cite el año no es menor, sino que, me estoy refiriendo a que esto es algo histórico dentro del campo de la didáctica. Hablamos de una de las primeras taxonomías y de las más conocidas que lo estudiamos hace mucho, por ahí lo hemos estudiado en didáctica, la taxonomía de Bloom del año 1946, en, digamos, donde lo que él plantea, fíjense que en 1946 seguramente estábamos, yo no, muchos de nosotros no, porque no habíamos nacido, pero la educación estaba transitando un contexto positivista desde el punto de vista pedagógico, conductista. Entonces, en ese contexto es donde se dan también la forma de establecer objetivos y dominios acerca de qué es lo que se espera del estudiante. ¿No? Acá hay un recorrido que tiene que ver con el, que va desde el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, ya hablando de niveles de orden superior, la síntesis y la evaluación. Entonces, ¿cómo, qué hay que hacer para poder alcanzar esta habilidad? Bueno, en el caso del conocimiento, Bloom planteaba observar, recordar, ¿no? Fíjense acá, cómo la memorización en este momento histórico seguramente era algo relevante, conocer fechas, eventos, lugares, bueno, cuestiones que también siguen nuestras trayectorias educativas, seguramente hemos aprendido de esta manera, muchos estudiando de memoria, ¿no? Fechas, lugares, espacios geográficos, etcétera, aspectos que fueron transformándose con el devenir del tiempo y de los cambios didácticos. Captar el significado, si me voy al otro cuadro, ordenar, inferir causas, predecir consecuencias, bueno, lo pueden leer ustedes, es simplemente un ejemplo, ya cuando vamos a hacer niveles de orden superior, digamos, lo que se pretende es complejizar el tema del dominio respecto del acceso al conocimiento. Anderson, en el año 2001, hace, digamos, como una revisión acerca de esta taxonomía de Bloom, y entonces, ¿qué es lo que aporta a lo que había puesto o había desarrollado Bloom? Un poco esto de recordar o reconocer conocimientos de la memoria, ¿no? Se utiliza para definir hechos, listas, recital o recuperar material, pero fíjense que ya no está solamente en memorizar, ¿no? como lo está poniendo Bloom, sino que el recordar o reconocer, porque la memoria no deja de ser una operación intelectual válida al momento del estudio que hoy digamos, se ha transformado porque no se hace necesario estudiar de memoria si no hay comprensión, ¿sí? Uso la memoria para comprender, o para ordenar determinados saberes o aprendizajes. Anderson habla de la descripción, construyendo un significado, ¿sí? escritos o gráficos con la intención de interpretar, del procedimiento de ejecución de práctica con materiales externos para crear productos como modelos, presentaciones, entrevistas, el análisis, ¿no? que tiene que ver con poder fragmentar materiales o conceptos analizándolos, entonces fíjense cómo en esta propuesta que hace Anderson hay una eh relectura acerca de lo que en 1946 plantea eh Bloom en el año 2001 otra taxonomía por ejemplo de Marzano la pueden ver ¿no? los niveles de dominio van aumentando aparecen aspectos ya vinculados a podríamos decir una psicología cognitiva, ¿no? cuando habla del sistema metacognitivo ¿sí? o sistemas internos que en los anteriores no aparecían ¿no? porque empieza eh a resurgir esto de la psicología cognitiva y el procesamiento de la información eh que tiene que ver con lo que le sucede al sujeto al establecer un un vínculo con el conocimiento y con una información nueva entonces también aparecen otros verbos ¿no? sintetizar representar relacionar clasificar analizar fíjense que en la taxonomía todos estos verbos muchas veces eh los usamos en nuestros objetivos eh de aprendizaje y como les decía antes surgen de esta organización eh didáctica ¿no? que proponen desde las taxonomías y que tienen que ver con niveles que van aumentando en capacidad podríamos decir en tener eh mayores niveles de dominio y por ende de capacidad ¿sí? repetir si me voy a a esta línea repetir discutir descubrir inferir componer valorar ¿sí? citar explicar resolver categorizar diseñar criticar fíjense como hay un una progresión en lo que hace a los niveles yo le dije en términos de verbo si bien acá eh alude digamos a lo que se espera que un estudiante pueda alcanzar y una de las últimas taxonomías al menos eh de las que digamos puedo citar es del año 2017 de Sergio Tobón si en este caso es eh una taxonomía socioformativa la llama él se da en en el contexto de educativo latinoamericano pero ya aparecen eh aspectos que van más allá de una simple apropiación de dominios y de saberes sino que esto eh esta taxonomía que eh que propone Tobón eh tiene que ver con un proyecto ético de vida con el trabajo colaborativo eh con la gestión del conocimiento y un pensamiento más complejo y con la metacognición ¿no? está relacionado con la resolución de problemas en el contexto si no es simplemente eh aprender y que la aprendizaje se quede en la cabeza y de ahí no salga sino que eh precisamente el aprendizaje permita eh una transferencia y a esa palabra vamos a volver después eh al contexto del sujeto para poder transformar su entorno ¿no? que un poco sería eh la finalidad que tiene la educación hoy no es solamente formar un sujeto sino que a través de esa formación el sujeto puede ser un sujeto activo crítico todas esas palabras lindas que decimos cuando hablamos de los aprendizajes ser un sujeto crítico y activo significa que es un sujeto que va a transformar eh su realidad y la realidad en el entorno en el que en el que vive en toda esta clasificación taxonómica aparecen cuestiones vinculadas al talento la eh la actuación en la identificación interpretación argumentación bueno resolución de problemas como decía recién en el contexto de los retos de la sociedad del conocimiento ¿no? un concepto que también hemos eh abordado en el primer ciclo de de las jornadas eh el trabajo colaborativo ¿no? eh ya no es un sujeto aislado que aprende sino que un sujeto que aprende con otros ¿sí? una comunidad de aprendizajes con una finalidad como decía recién que es la transformación de la realidad y esta taxonomía socioformativa eh Tobon plantea desde un nivel preformal a un nivel estratégico ¿no? y entonces eh aparecen también diversos niveles ¿no? voy al primero al preformal y se tiene alguna idea cerca idea perdón tiene alguna idea o acercamiento al tema o problema sin claridad conceptual en el caso de un aprendizaje receptivo recepción de información resuelve argumenta cuando hay mayor autonomía o estratégico cuando puede aplicarlo y en cada uno de ellos hay verbos que caracterizan a este tipo de aprendizaje que esto ahora sí lo vamos a retomar en base a esta eh taxonomía de Tobon eh bueno primero vemos la secuencia que él plantea ¿no? en términos de niveles dominio como decía recién eh aspectos que deberán ser indagados problematizados aprendidos ¿no? y si tomamos el primer verbo vuelvo anterior a la placa anterior el primer verbo de cada lista aborda busca aplica analiza adapta eh hace a niveles y dominios que van a ir complejizándose ¿sí? desde eh el hecho o el acto de abordar determinada información a buscarla aplicarla analizarla y adaptarla ¿sí? eh entonces fíjense eh que al momento de enseñar eh esto implica un proceso ¿sí? porque a veces pedimos como propuesta o planteamos como propuesta analizar determinada información pero no previmos antes eh una instancia de abordaje de esa información o de la búsqueda de la información ¿sí? o puedo estar preguntando ¿cuáles son los efectos del cambio climático? un ejemplo cualquiera planteó que tiene que ver más con una adaptación ¿no? eh sin haber abordado eh aspectos de buscar información acerca de los cambios climáticos por ejemplo ¿no? o cuál sería eh el impacto que esto tiene en el espacio ¿sí? para después poder eh hacer una transferencia al contexto en el que eh los sujetos se desarrollan y vuelvo a un aspecto psicopedagógico para antes de pasar a a las modalidades de aprendizaje eh citar una frase de Sara Payín también psicopedagoga ella dice el segundo plano se refiere a la condición cognitiva del aprendizaje es decir a la presencia de estructuras capaces de organizar los estímulos del conocimiento así cada uno de los temas de enseñanza supone una coordinación de esquemas en un ámbito particular práctico representativo conceptual y según un nivel de equilibración particular logrado por regulaciones descentraciones intuitivas u operaciones lógicas prácticas o formales fíjense eh digamos lo que alude a la PAIN a todas las implicancias cognitivas que supone eh una instancia y un proceso de aprendizaje bueno entonces cuando hablamos de modalidades de aprendizaje ¿no? pueden ir leyendo eh lo que explica eh o apresa la placa yo voy a ir tomando los aspectos que están en negrito eh primero desafía la enseñanza ¿sí? particularmente en esta identificación y reconocimiento de las particularidades a las que aludía anteriormente particularidades que hacen a las formas de aprender de los estudiantes ¿no? de cada ser humano eh y si bien bueno podemos encontrar hilos en común entre esas particulares eh entre esas particularidades es importante esta búsqueda acerca de eh cuál es ese proceso particular que realiza cada uno de los estudiantes ¿no? un poco eh la imagen la cuenta de eso ¿no? eh cómo llega cada niño niña adolescente joven adulto a a un conocimiento por distintos caminos ¿sí? eh e insisto que esa peculiaridad que caracteriza un estilo de aprender no significa que si voy a tomar el ejemplo del de la imagen que si este niño solamente lo hace por este medio haya que hacerlo únicamente por este medio es decir este es su medio particular entonces lo importante es ver cómo el punto de partida será por este medio pero cómo vamos llevando a que pueda ir transitando por otros medios por los que cada sujeto pueda ir construyendo ¿no? que eso también se hace en en pensar el aula desde un lugar universal ¿no? la universalidad del aula tiene que ver con esto la heterogeneidad del aula tiene que ver con esto no que este si es Juancito vaya solamente por su camino de patitas de huellas o patitas rojas sino bueno que alguna vez vaya por este camino otra vez vaya por este ayudado por este y otra vez vaya por este entonces eso también hace a las modalidades de aprendizaje a crear una comunidad de aprendizaje y un poco en base como decía antes a la taxonomía de Sergio Tobón yo desarrollé en el libro que existe antes aspectos vinculados a las modalidades de aprendizaje centrados en la vinculación de el sujeto con el objeto de conocimiento ¿sí? es decir si bien cuando hablamos de aprendizaje lo hablamos en términos de construcción y del acceso a la información entiendo que las modalidades de aprendizaje tienen un punto un punto esencial que es el modo en que cada sujeto se vincula con el objeto de conocimiento objeto de conocimiento entendemos como saberes ¿no? y en esto planteo cierto ciclo ¿no? que va desde una fase asimilatoria de carácter externo esta es la primera pasando por distintas fases hasta la fase creativa y transferencial como voy a hacer mención no necesariamente estoy diciendo que todos los sujetos tengan que transitar estas diversas modalidades de aprendizaje ya que va a depender de cada particularidad ¿sí? de particularidad cognitiva de particularidades que hacen a las capacidades y a las posibilidades de cada sujeto y esto sí tiene que ver con los estilos de aprendizaje en relación a lo que decía antes el que tiene una característica más visual o más kinestésica bueno tendrá determinadas potencialidades que le permitirán llegar o alcanzar en modos más abstractos o en modos más concretos y bueno eso hace también a la forma particular de cada sujeto vamos a desarrollar cada una de estas modalidades con algunas orientaciones didácticas o orientaciones para para la enseñanza en el primer caso tenemos lo que denomina aproximación al objeto de conocimiento sin consecución aún de conceptualización por eso refiere una fase asimilatoria de carácter externo ¿sí? esta modalidad de aprendizaje se caracteriza por la asimilación e incorporación de las propiedades básicas de un objeto de conocimiento ¿sí? por eso es de carácter externo todavía no hay apropiación ¿sí? es una aproximación a ese objeto de conocimiento sin que aún se dé el proceso de conceptualización de ese objeto saber entonces ¿qué situaciones podemos plantear ante esto? primero propiciar un acercamiento inicial a través de lecturas simples y acotadas ¿no? pensemos cuando entregamos un material a los estudiantes dependiendo los niveles por supuesto niveles educativos me refiero ¿no? no de los estudiantes a veces entregamos demasiado material de lectura dependiendo de cada característica respecto del aprendizaje esto puede ser facilitador o obstaculizador entonces ante esta primera fase entregar algo simple y acotado tratando de evitar casi una excesiva información que en ese momento no sería posible para para determinados sujetos ser decodificada ¿no? en términos de comprensión entonces acá también es un detalle importante a veces como punto de partida y dependiendo de cada sujeto habrá quienes puedan tener acceso a una mayor cantidad de información y habrá quienes requieran de algo más acotado ¿sí? que les que les permita tener un primer acercamiento ¿por qué? porque ese exceso de información puede llevar a la desatención a ser un distractor a que hay tanto para leer y tanto para tanta información que se me está dando que no puedo acceder digamos a lo básico que es lo que me va a permitir construir una estructura inicial para después poder complejizarla otro aspecto bueno sería simplificar los aspectos primarios de este objeto saber ¿no? a poner en vinculación con el sujeto y favorecer en función de esa lectura simple y acotada una aproximación exploratoria es decir una exploración inicial acerca de esa información que estoy brindando a partir de la observación de la enunciación de los aspectos centrales ¿no? o señalamientos de estos caracteres elementales que como decía recién instauren la estructura cognitiva básica para permitir a partir de nuestras intervenciones y nuestros andamiajes el pasaje hacia la fase siguiente esa fase siguiente ya tiene que ver con una intermediación con el objeto de conocimiento a partir de recursos elementales de denominación es decir que aquí la fase receptora lo que era de carácter externo anteriormente está en proceso de interiorización de ese objeto a conocer ¿sí? entonces empieza o implica una posición de vinculación e intermediación entre sujeto y objeto por eso hablamos de una aprehensión y una apropiación inicial algunas situaciones propicias para esto bueno identificar y describir características de ese objeto o conocimiento ¿sí? propiciar el uso de operaciones intelectuales como la concentración la comparación el orden ¿sí? que puedan llevar a esto de la indagación el registro la selección organización fíjense que todavía no hablamos de análisis de síntesis que son operaciones cognitivas de carácter más superior ¿sí? indagamos registramos seleccionamos organizamos ¿sí? información y que esa información que está en en proceso de interiorización pueda ser recuperada reproducida desde la construcción del propio relato del sujeto ¿sí? desde su opresión oral desde su expresión escrita ¿qué es lo que entendió? ¿sí? ¿qué comprendió? ¿qué pudo registrar? ¿no? y esto es lo que va a ir digamos habilitando como pasó en la fase anterior un tránsito cognitivo hacia la siguiente fase en este tercer momento en esta tercera modalidad de aprendizaje que planteo ya hablamos de comprensión y problematización del objeto de conocimiento ¿sí? una fase apropiativa resolutiva en donde hay una instancia de mayor complejización conformada por herramientas cognitivas que permiten actos intelectuales superiores ¿no? como son como recién la comprensión y la resolución y entonces podemos pensar en actividades propuestas tareas que lleven a la categorización y a la comparación de ámbitos y dimensiones de determinado conocimiento o saber que fomentan espacios para la caracterización el diagnóstico la sistematización la comprobación la interpretación de datos de la realidad los datos que pueden ser problematizados ¿no? Ustedes después igual pueden volver sobre el video y tratar de hacer un análisis desde la primera fase ¿sí? para ir viendo cómo se produce esta lógica de complejización de los niveles de dominio en relación a a lo que antes hacía mención respecto de las taxonomías y otra situación también ya alcanzar niveles de conceptualización de interpelación de un concepto de elaboración y de diferenciación ¿no? en ocasiones solemos dar nosotros un concepto de determinado saber o contenido curricular y a veces digamos resulta interesante a partir de las características de determinado objeto de conocimiento que sean los propios estudiantes quienes realicen o elaboren el concepto ¿no? y para esto es necesario un dominio cognitivo ¿no? porque para elaborar un concepto va a ser digamos necesario tener digamos herramientas que permitan diferenciar y comprender ¿no? la complejidad que presenta esa información que le hemos acercado y por supuesto esto va a ir llevando a un mayor compromiso intelectual del sujeto la siguiente tiene que ver con una fase de autonomía crítica una integración ¿no? o retroalimentación en relación con el objeto de conocimiento acá ya esta modalidad de aprendizaje está constituida por un conjunto de operaciones intelectuales disponibles en donde podríamos hablar de análisis ahora sí estoy hablando de análisis hipotestización teorización respecto del objeto de conocimiento y entonces la posibilidad de que el sujeto pueda argumentar y reflexionar desde una construcción crítica del saber esto supone la contextualización de ese conocimiento de ese objeto a través de explicaciones de inferencias de qué aportes se derivan de esa retroalimentación que seguramente fue inducida por nosotros como docentes en esta tarea de andamiar aprendizajes y por supuesto diseñar espacios de intercambio ya sea personal y colaborativo para la evaluación la meta evaluación y la co-evaluación a fin de poder lograr la integración de saberes la evaluación como instancia de recolección de información de lo aprendido la meta de evaluación como esa instancia posterior de haber transitado una instancia de aprendizaje en donde desde lo metacognitivo podemos descubrir qué es lo que hemos aprendido y la co-evaluación es esta posibilidad de una evaluación compartida o colaborativa respecto de el decir del otro y entonces puedo evaluar y tratar de comprender qué argumentos está sosteniendo el otro en la explicación de determinada conceptualización o conocimiento y la última que es la reconstrucción estratégica del objeto de conocimiento ya tiene que ver con una fase creativa y transferencial es decir como volviendo un poco a lo que planteaba Sergio Tobón en la taxonomía como ese conocimiento construido logra transferirse ya no nos quedamos simplemente que el sujeto logra una autonomía crítica y entonces bueno ya lo sé no ahora cómo hacemos para transferir esto a la realidad que es el objeto que tiene la educación ¿sí? como decía antes poder transferir el conocimiento a la realidad en términos de transformación entonces algunas situaciones tienen que ver con la reconstrucción de ese conocimiento la innovación la transversalización y los modos en que se puede proyectar este saber alcanzado la realidad al entorno y poniéndolo en una situación activa y creadora ¿no? esto es lo que permite por ejemplo la organización de proyectos ¿no? en la escuela el hecho de poder luego de haber problematizado determinada situación poder pensar en acciones que lleven a la solución o la resolución de determinado problema ¿no? en el contexto escolar en el entorno comunitario sin duda tiene que ver con la transferencia a la realidad con el pensamiento crítico el juicio un poco lo que decía recién y también la interrelación entre los procesos autónomos e independientes ¿no? de cada sujeto y acá aparece de nuevo esta idea de comunidad de aprendizaje ¿no? para situar a cada sujeto en una posición de ayuda de asesoramiento de co-creación y recreación del conocimiento esta fase creativa y transferencial no tiene que ver solamente con el individuo solo separado sino de un sujeto que aprende con otro y entonces andamiamos nosotros como docentes y también los estudiantes se vuelven andamios unos de otros ¿no? por eso acá es importante esto de identificar en las distintas áreas porque esto no tiene que ver con una sola área no estoy hablando de matemática ni de arte va a depender de las diversas áreas del conocimiento en donde cada sujeto va a responder de una manera autónoma creativa y tendrá una posición de ayuda en determinada disciplina y por ahí no la tiene en otra entonces en otra va a necesitar la posición de ayuda de otro ¿sí? para ese acto de co-creación y de recreación del conocimiento para que pueda ser una construcción compartida y contextualizada entonces frente a esto es importante aclarar como decía antes vuelvo al cuadro general que esta idea de secuenciación planteada no implica de manera determinante que todos los sujetos deban transitarla en su totalidad no quiere decir que todos tienen que pasar por todas las fases va a depender primero del tipo de conocimiento del objeto de conocimiento de la disciplina a la que pertenece ese conocimiento y entonces de las posibilidades que tiene el sujeto de tener mayor o menor acceso si por una cuestión de capacidades lo voy a decir conmigo si a mí me ponen no sé dentro de la matemática y no sé si yo llegaría a la fase creativa y transferencial porque a mí siempre me costó más la matemática entonces tal vez llegaría a un primer nivel o hasta la fase apropiativa y resolutiva y después necesitaría una posición de ayuda de otro que andamie para poder transferir determinados conocimientos en cambio si me ponen en un ámbito disciplinar en donde yo tenga mayor nivel de dominio y bueno seguramente si pueda llegar a esta fase creativa y transferencial y podré ser o estar en la posición de ayuda respecto de otro que tiene un pensamiento digamos diferente y que requiere de menos abstracciones por decirlo de alguna manera o menos simbolización o menos lógica que puede requerir determinado saber de tipo más abstracto ¿sí? por ejemplo la filosofía hay quienes entienden más filosofía y hay quienes entienden más matemática bueno entonces ante esto es donde se genera esa posición de ayuda y de andamiaje ¿no? otra aclaración es que tampoco significa que una forma de aprender se vuelva una situación estancada o de distancia permanente si se quiere en una fase no es que llegamos hasta acá y acá nos quedamos vamos a seguir intentando ¿sí? llevar a los estudiantes a la siguiente fase siempre como decía recién en la medida de que el sujeto vaya teniendo y desarrollando el dominio cognitivo de eso es decir entonces que la movilidad en las diversas fases va a depender siempre de cada sujeto y de los particulares modos de vinculación con el conocimiento entonces acá es importante la diversidad en las formas de aprender ¿no? en donde cada sujeto va a lograr estas variadas adquisiciones de manera conveniente a sus propios estilos ¿no? variaciones que tienen que ver con los intereses las motivaciones las capacidades de los talentos las idoneidades ¿no? y que van a depender del incentivo de cada aprendiente de vincularse o no con determinado aprendizaje y acá traigo una frase voy a parafrasear a Philippe Merier ¿no? en su libro Frankenstein Educador él dice no podemos obligar a nadie a aprender el aprendizaje tiene que ver con una motivación interna ¿sí? lo que sí podemos hacer es crear las condiciones para que el otro aprenda ¿no? porque el aprendizaje es una decisión personal ¿no? si no estaríamos volviendo a esquemas pensados en abrir cabezas y meter conocimientos entonces y aparte nuestra práctica y la de todos ustedes seguramente les permita comprender esto ¿no? es decir no puedo obligar a nadie al que no quiere estudiar al que no quiere aprender no aprende lo que sí puedo hacer es crear condiciones incentivar mejorar las propuestas tratar de indagar por dónde los estudiantes o cada estudiante tiene mayor posibilidad de acceso para generar una estrategia que permita incentivarlo respecto de el aprendizaje bueno mucho seguramente para seguir profundizando en esto y a su vez para poder llevar esto a nuestra práctica cotidiana ¿no? si vuelvo a la frase inicial que tenía que ver con esto de no quedarnos en lo digo desde otro lugar en la modalidad de aprendizaje y el estilo de aprendizaje como algo que es único del sujeto y que de ahí no se mueve es algo que tiene que ver con la particularidad con la variabilidad sistémica en las formas de aprender pero que nuestra tarea es abrir esas posibilidades de aprendizaje de los sujetos ¿sí? seguramente todos nosotros tenemos una peculiaridad y una particularidad en nuestros modos de aprender el desafío está en la búsqueda de diversos caminos para darnos las posibilidades de explorar otros nuevos ¿sí? y bueno como les decía antes ya les voy a dejar de compartir pantalla para ir cerrando los voy a dejar con un video en el cual vamos a interpelar un poco ¿no? en el video aparece un poco esto de el estilo de aprendizaje como un mito de la educación ¿no? les adelanto algo y tiene que ver y tiene que ver con experiencias realizadas acerca del aprendizaje visual kinestésico etcétera pero que de alguna forma nos interpela ¿no? la idea es interpelar y la idea es dejar la pregunta abierta para seguir indagando esto que tiene que ver con los estilos y modalidades de aprendizaje de mi parte los y las saludo les agradezco que hayamos compartido la jornada de de esta mañana y seguramente nos volveremos a ver en próximos encuentros que tengan un buen día y los dejo con el video chau 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 este video es sobre los tipos de aprendizaje ¿qué aprendizaje tienes? yo soy una persona visual así que debo ver las cosas creo que aprendizaje visual visual puedo memorizar fórmulas de forma auditiva necesito interactuar con el material me gusta aprender por mi cuenta me gusta hacer práctica aprendizaje práctico práctico tener un modelo al que pueda observar y estudiar existe una idea en el campo de la educación de que tenemos una forma preferida de aprender digamos un estilo de aprendizaje si nos presentan la información en concordancia con nuestro estilo aprenderemos mejor existen muchas teorías sobre estilos de aprendizaje pero la más común identifica cuatro estilos principales visual auditivo lector escritor y kinestésico o bark para abreviar los visuales aprenden mejor con imágenes demostraciones y fotografías la gente puede explicar cosas pero no termino de asimilarlo debo ver aquellas cosas en acción o escribirlo o algo los auditivos aprenden más al escuchar una explicación en la escuela siempre estaba concentrado en clase y era suficiente para probar los exámenes lector escritor implica aprender mejor al leer y escribir puedo entender prácticamente todo si lo leo en un libro de texto si es kinestésico se aprende al hacer al interactuar físicamente con el mundo de forma práctica debes tocar cosas jugar con cosas es como un deporte de contacto debes hacerlo tú mismo quiero probar algo contigo un experimento te mostraré diez imágenes y no quiero que digas nada mientras las miras y al final me dices cuántas de ellas recuerdas bien 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 los estilos de aprendizaje tienen sentido porque todos somos distintos algunos son mejores con el razonamiento espacial otros con la comprensión auditiva sabemos que algunos son mejores lectores y otros son mejores con las manos encaja muy bien con una fuerte tendencia en el pensamiento reciente de la tradición occidental todos somos únicos todos somos diferentes no quiere decir que todos aprendan de la misma manera eso entra en conflicto con nuestros sentimientos de lo que quiere decir ser humano entonces ¿tiene sentido que la gente aprenda mejor en su estilo de aprendizaje preferido? bueno los docentes creen eso un estudio con más de 400 docentes del Reino Unido y Países Bajos halló que más del 90% cree que las personas aprenden mejor cuando reciben información en su estilo preferido igual que cada profesor tiene un estilo de enseñanza tú tienes un estilo particular de aprendizaje pero cuando el docente comienza a usar visuales para Jonathan es más fácil concentrarse y entender el material así que quizás sea un aprendiz visual ¿quieres decirme qué significa para ti ser un aprendiz visual? para mí eso es que para aprender algo a veces necesito dibujarlo o escribirlo ver algún video o una película por ejemplo en las clases de ciencia me aburro fácilmente de escuchar y creo que es más interesante poder hacerlo yo misma ¿cómo sabes que eres visual? no lo sé solo lo asumí para aprovechar los estilos de aprendizaje los docentes deben hacer dos cosas primero identificar el estilo de cada uno de sus estudiantes y segundo enseñar a cada estudiante acorde a su estilo de aprendizaje en el sitio web de Bark dice que una vez que sabes sobre Bark su poder para explicar cosas será revelador pero antes de hacer un test sobre los estilos de aprendizaje mejor pregúntate ¿existen los estilos de aprendizaje? es decir ¿tienes uno? y si te enseñan acorde a él ¿aprenderías mejor? podríamos hacer un ensayo controlado aleatorio primero debes identificar aprendices con al menos dos estilos de aprendizaje como el visual y el auditivo y luego asignar aprendices aleatoriamente a una de dos presentaciones educativas una visual y una auditiva así para la mitad de los estudiantes la experiencia coincidirá con su estilo y para la otra mitad no lo hará y luego le das a todos el mismo examen si la hipótesis de las teorías de aprendizaje es correcta los resultados deberían mostrar un mejor desempeño cuando la presentación ha coincidido con el estilo de aprendizaje intenté realizar una versión muy poco científica de este experimento en la calle con algunas personas coincidí con su estilo de aprendizaje les mostré a aprendices visuales 10 imágenes de 10 objetos pero a otros aprendices visuales les leí en voz alta los objetos campana pingüino sol creo que llegué a mi límite ¿cuántos recuerdas? cabello cuchillo pato corazón mariposa manzana bicicleta guitarra había una araña ya dije ojo trompeta pera mariposa pato cuchillo bote cuchillo corazón no recuerdo más eso es todo lo que tengo la mayoría pudo recordar solo 5 o 6 objetos si así es 6 bien si así es 6 6 de 10 no está mal si está bien buen puntaje vela todos olvidan la vela pero algunos pudieron recordar muchos más 8 o 9 objetos insecto no sé si ya dije insecto guitarra bicicleta ojo campana cuchara sol silla no recuerdo las otras dos 8 está muy bien genial 9 9 de 10 9 impresionante pero la razón no parecía ser que la presentación coincidía con su estilo de aprendizaje sino porque emplearon una estrategia de memorización mientras me mostrabas las imágenes yo las ordenaba en mi cabeza mientras las miraba y las agregaba a la lista iba repitiendo mientras observaba y así podía irlas nombrando intentaste usar una estrategia mientras veías las imágenes si lo que hice fue intentar crear una historia porque es más sencillo recordar una historia que objetos sueltos así que intenté hilar los objetos en una historia esta evidencia es anecdótica pero si se condujeron estudios rigurosos como el que mencioné antes por ejemplo uno observó aprendices visuales versus aprendices verbales en lugar de visuales versus auditivos el estudio tuvo una base informática primero se evaluaron los estilos de aprendizaje usando preguntas como prefieres leer un párrafo o ver un diagrama que describa un átomo los investigadores también ofrecieron algunas explicaciones complejas con dos botones ayuda visual o ayuda verbal la ayuda visual reproducía una breve animación mientras que la otra daba una explicación escrita con estas medidas combinadas los investigadores categorizaron a los estudiantes entre visualizadores y verbalizadores y luego se les asignó aleatoriamente una lección de electrónica basada en texto o basada en imágenes cuando un estudiante de la lección basada en texto movía el cursor sobre las palabras clave aparecían una definición y una clarificación pero en el grupo con imágenes aparecía un diagrama en su lugar y luego los estudiantes hicieron un examen para evaluar lo aprendido los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje preferido coincidió con la lección tuvieron un desempeño casi igual a quienes cuyo estilo no coincidió los investigadores repitieron el estudio con 61 adultos sin educación universitaria y obtuvieron el mismo resultado los estilos de aprendizaje son una preferencia pero cuánto se apegan los aprendices a esta preferencia en un estudio de 2018 al principio del semestre más de 400 estudiantes de una universidad de indiana completaron el cuestionario bark y fueron clasificados acorde a su estilo de aprendizaje al final del semestre esos estudiantes completaron un cuestionario sobre estrategias de estudio entonces cómo fue que estudiaron la gran mayoría usó estrategias de estudio que eran supuestamente incompatibles con sus estilos de aprendizaje y la minoría en los que sí coincidía no tuvieron un desempeño significativamente distinto en las evaluaciones visual auditivo lector escritor kinestésico o sea el modelo bark lo creó Neil Fleming un inspector escolar de nueva zelanda al describir los orígenes del bark dice estaba perplejo al ver que excelentes docentes no interpelaban a algunos estudiantes y docentes no tan buenos sí decidí intentar resolver este acertijo existen desde ya muchas razones por lo que he observado pero un tema que parecía tener cierta magia cierto tipo de poder explicativo fueron los modos preferidos de aprendizaje las preferencias metodológicas y así nació el bark no había estudios que revelaran que los estudiantes naturalmente se agrupaban en cuatro estilos sólo cierta magia que explicaría por qué algunos docentes interpelan a los estudiantes y otros no pero ¿cómo funciona? si aceptamos que algunos tienen mayor habilidad que otros para interpretar y recordar ciertos estímulos como los visuales o auditivos ¿por qué no vemos diferencias en el aprendizaje o la memorización con distintos métodos? es porque lo que en verdad queremos que memoricen no es la naturaleza precisa de las imágenes ni el tono o la calidad del sonido es el significado de las presentaciones hay algunas consignas que obviamente requieren el uso de una modalidad particular aprender sobre música por ejemplo debería tener un componente auditivo de forma similar aprender sobre geografía implicaría observar mapas y algunas personas tendrán mayor aptitud para aprender una consigna por sobre otra alguien con afinación perfecta tendrá mayor facilidad para memorizar ciertos tonos musicales alguien con un excelente razonamiento visual espacial aprenderá mejor la ubicación de países en un mapa pero el planteo de la teoría de los estilos de aprendizaje es que estas preferencias serán iguales en todos los terrenos de aprendizaje de aprendizaje